Gracias. Me sentí como muy condicionada a poner una exposición nada más y que la fotografía nada más quedara. Por eso empecé a hacer las agendas, que muchos de ustedes han de conocer unas agendas y unos libros de fotografía en los años del 2000, más o menos en el 2000. Tuvimos una editorial muy grande que se llamaba Rendija y luego continué con Los Ojos del Tiempo con una editorial también de fotografía y que incluía la fotografía en una especie de libro, pero con uso. Con otro uso porque los libros de fotografía no se venden, de verdad. Los compramos mucho los mismos fotógrafos. No estoy hablando de fotolibros, estamos hablando de los libros de fotografía. Entonces, sí creía que mucho era incursionar en este ramo para que la fotografía pudiera llegar a más personas, a personas que no fueran fotógrafos, claro, desde las secretarias hasta el más intelectual de todos los intelectuales. Entonces, sí creí y siempre estuve con mucha inquietud sobre por qué la fotografía siempre ha sido un poquito desvalorada y no ha entrado dentro de las artes que nosotros conocemos como pintura, escultura, que son las grandes artes, el grabado. Y la pintura siempre se ha quedado un poquito más abajo. Es más, los libros de fotografía son, o no los libros, las fotografías son vendidas a menos de mil veces que una pintura en las grandes casas de Nueva York y de todos estos coleccionistas. Entonces, siempre ha sido un poquito desvalorada, pero también ha sido una herramienta que ahora nos ha permitido cambiar hasta nuestro lenguaje, porque todos de alguna manera estamos inmersos en la fotografía, todos. Ahora sí que todos. Es increíble cómo ha avanzado esto, ¿no? Y yo les preguntaría a ustedes, digo, ¿por qué la fotografía siendo así no ha llegado a un estatus, no? Que realmente lo merece para mí, gustó bastante. Entonces, pues bueno, empezaría por todo, por esta pregunta, que qué es la fotografía y quién es el fotógrafo y qué es una buena fotografía, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera todo empieza en ese meollo, ¿no? Como quién es el fotógrafo y cuál es la buena fotografía. Mucho como lo que estaba diciendo ayer Alejandro Magallanes un poco, ¿no? Que quién es el que le da la palomita a qué, ¿no? Entonces, ahorita todos somos fotógrafos ya, pero quién hace fotografía y quién toma la fotografía, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia ahí de cuando alguien hace las cosas con esa concepción, ¿no? Entonces, pues bueno, después de esto suma esta comunicación que tenemos como lenguaje, la fotografía y que nos da inicio a este nuevo cambio que hemos tenido actualmente en estos diez años últimos, que vemos la fotografía ya diferente, ¿no? Tanto como los fotógrafos ya hemos bajado, como no bajado de categoría, pero ya antes, antes era el fotógrafo, ¿sí? Como todo, era una situación que todos teníamos como el telégrafo, el fotógrafo, esta parte que tenía cada quien su rubro. Pero ahora todos somos fotógrafos y todos somos, todos hacemos fotografía. Ahí hay una, un paréntesis que sí hay que como concretar un poco para llegar a esto que no me quiero meter ahorita, pero sí hay una gran diferencia también para mi gusto. Pero bueno, yo voy con los libros de artista y realmente yo me enamoré precisamente en una exposición en Oaxaca con Marta Helio, que la preparo en el Iago, en el 98, y voy a ver yo los libros de artista, que eran alrededor de 100, que esos mismos libros llegaron a la Biblioteca de México y los vuelvo a ver en México DF. Entonces, es cuando yo me envuelvo con la fotografía y el libro de artista, que veo una plataforma de verdad increíble para la fotografía con el libro de artista. Entonces, empiezo yo a tratar de hacer libro de artista, pero bueno, por azar es del destino, tuve que trabajar y pues ahora sí que trabajar y ganar dinero y no incursionar en algo, y me valide la fotografía como herramienta de trabajo y herramienta de supervivencia. Entonces, pues hasta ahora, hace tres, cuatro años, empiezo a retomar esto, esta necesidad de hacer libros de artista, que es lo que yo quiero hacer. Entonces, el punto aquí que me he topado durante también estos tres años, que se los quiero compartir, es esta necesidad que tenemos todos de expresión. Y hay una manera de hacer esto en libro, pero hay una gran diferencia que yo he visto durante estos tres años, como les digo, en lo que es un fotolibro y lo que es un libro de artista con fotografías. Entonces, les voy a pasar ahorita directamente unas imágenes de las cuales podemos aquí discutir, porque creo que este término del fotolibro hasta ya no se puede usar, porque ya una campaña, esto es lo más nuevo, dice, la batalla sobre el término del fotolibro acaba de comenzar y nos ha llegado una sentencia en 2014. De esta forma, el pasado 4 de noviembre nació la expresión de fotolibres. Es una intención de lanzar un debate en la apropiación de un término genérico con una empresa privada. Dicha sea la forma que ya ahorita le vamos a poner el RIP al fotolibro y le vamos a dar la bienvenida al fotolibro. Esa qué quiere decir, que lo que veíamos ayer con esta abogada Doris, que nos decían la apropiación de los términos y el registro de los términos está ya en el fotolibro. Entonces, ya no podemos usar la palabra fotolibro, porque te puede demandar esta compañía que se llama… No la apunté, pero hay una compañía que tiene eso, que ve este problema que registró esto y demandan a los españoles que tienen todo este movimiento de fotolibro y nos quitan la palabra ya de fotolibro. Entonces, bueno, esto era como un paréntesis antes de seguir a todo lo que quiero platicarles. Más que todo, más que platicarles, es como compartir con ustedes lo que ha pasado en estos tres años con los concursos de libro de artista, con fotografía y qué ha pasado con los jurados. A ver, técnicamente. Lo que vamos a ver son todos los libros. Yo hice una selección de… Una selección de todos los libros que tienen fotografía y los van a ver. Digo, esto es parte de nuestro archivo, que esto no lo puedo publicar directamente nada más aquí con ustedes, porque estos son archivos que nos llegaron de concursantes de todos estos años. Entonces, podemos ver… Los voy a pasar… Hay unos que están bastante pixeleados, porque así no lo mandan, y una de las causas que se descalifican es porque no podemos ni siquiera ver los libros. Entonces, aquí van a ver hasta libros que están aquí, que tienen fotografía y pueden ser libros de artista y hay libros que son de fotografía y que son categorizados a fotolibros. Entonces, aquí vamos viendo… Aquí, por ejemplo, vemos también… Les digo, como los que estamos aquí viendo. ¿Y qué pasa con el jurado a la hora de que recibe estos libros? Bueno, yo me voy a ir con un poquito de… Entonces, yo más que todo, más que una ponencia o que sea un ultimátum, yo lo que quisiera más que todo es que llegáramos a una conclusión y que entre todos pudiéramos analizar qué está pasando con la fotografía y con el fotolibro actualmente, o fotolibres, como les estaba diciendo. Entonces, he estado buscando la teoría de lo que defina, lo que está pasando en la actualidad con el fotolibro y el libro de artistas con fotografía. ¿Qué los une y qué los diferencia? ¿Y en qué radica toda esta diferencia? El proyecto del Guía Libro de Artistas es una iniciativa interesada, como ustedes saben, en incrementar la base de los creadores y el mercado de apreciación y consumo, organizado en concursos, la Feria Internacional del Libro de Artistas y con toda esta experiencia. En los tres concursos que hemos tenido, son alrededor de 12 jurados que han participado en estos concursos. Ahí es donde noto, con estos jurados que tienen toda la experiencia, en el libro de artista, noto la diferencia en que abortan inmediatamente los fotolibros, no los consideran libros de artista. Y bueno, he encontrado muy poco en el internet toda esta diferencia. Bueno, si vemos en la historia de la fotografía, tal vez tengamos una mayor aproximación, lo que les decía de la fotografía que viene devaluada desde al principio, desde hace mucho como arte. Muchos afirman que el primer libro de artista, voy a empezar a hacer un poquito como una historia del fotolibro, Dice, muchos afirman que el primer libro de artista fue La Caja Verde, de Marcel Duchamp, aunque otros señalan Las Aguas Fuertes de Goya, en los fines del siglo XIX, o los libros del poeta metafísico inglés William Blake, en 1790. Y aún más lejos, en los tiempos de los cuadernos de Leonardo da Vinci, de fines del siglo XVI, otros llevan al origen de los libros religiosos, Los monjes y flandeses de la Edad Media, o definitivamente en las tablillas de la corteza de árboles, con signografías e inscripciones de nuestros antepasados neolíticos. Cliff Phillip, que yo creo que es creador de la Biblioteca del Museo de Arte Moderno de Nueva York, afirma que el término del libro de artista ha sido usado desde 1970 para detonar los librillos de bajo precio producidos por artistas en tirajes ilimitados. Pero puede legítimamente abarcar una variedad de artefactos. La palabra Book Word, apuñada en 1975, conlleva consigo la significación más específica de la obra de arte en forma de libro. 26 Gasoline Station, de Red Ruscha, publicado en 1963, fue el Book Word pionero y fue seguido por los Book Word del mismo autor a través de los 10 años siguientes. Entre tanto, las producciones innovadoras de Ruscha fueron predecidas por un número de experimentos con el formato libro por Bruno Murani, A. G. Todell y otros durante los años 50 e inicios de los 60. Los Book Word florecieron en los 70 como un medio de producir verdaderas obras de arte disponibles para una amplia audiencia, pero en los años 80 este ideal fue gradualmente sobrepasado por una creciente tendencia en el sentido de hacer Book Word como preciosos y carísimos libros coleccionables. En ediciones limitadas, en tanto los anteriores, antes baratos, pasaron a ser vendidos con precios inflados en el mercado de libros usados. Los tiempos, como decía, van cambiando y las tendencias también. Agregar aquí ahora mismo la tendencia del fotolibro y el libro de artista que podemos encontrarnos hoy en día, con precios muy elevados, desde los años 90 empezaron ya a ver lo que nosotros estamos viendo aquí. Y con diferentes formatos, porque con Ruscha y con Twister más o menos eran formato códex. Algo aquí de lo más importante que he encontrado es lo que dice Álvaro Matías, que él es el director de esta compañía española que se llama La Fábrica, que ahora mismo hay dos tipos de fotolibro. El que es una mera recopilación a modo de catálogo y el que a la hora surge con más fuerza, que es el que va más parecido al libro de artista, menos pragmático, más conceptual. Un, digamos, ensayo fotográfico del que cuenta una historia y que necesita un contexto, un formato particular que ayude a llevar adelante el proyecto. Entonces, bueno, realmente diferencias que hay algunas tesis que van del libro de artista y fotolibro, que estuve en contacto con algunas personas, no encuentran la diferencia. Pero sí hay algunas diferencias que yo sí quisiera, que entre todos pudiéramos añadir algunas características que yo he sacado del libro de artista con fotografías y un fotolibro. Entonces, más que una definición o una caracterización, yo creo que lo que podemos hacer es decir qué no es un fotolibro y cuándo viene siendo un libro de artista y viceversa. Entonces, por ejemplo, no voy a decir… Bueno, hay unos libros que podemos, por ejemplo, ver aquí que tienen todas las características de un libro de artista, con una caja, una musiquita y que estuvo en la edición pasada, que lo seleccionaron, pero dijeron, se contradecían entre ellos mismos los jurados y decían que es que esto no es un libro de artista. Pretende ser un libro de artista, pero esto no lo es. Entonces, sí creo que hay una gran diferencia y me gustaría que entre todos pudiéramos añadir algunas características. Voy a empezar con algunas.